¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir a hacer la misión No nos aventuraremos mucho por esta zona En plan, explorar Ni nada de eso, simplemente vamos a intentar Ir a hacer la misión Por cierto En el metro, al activarlo Que es de viaje rápido, como os comentaba Me han dado un inhibidor Me falta uno más solamente para poder mejorar Algo Vale, vale Patadita Bueno, patadón mejor Eh, chatarra Ay, ya sé cómo se equipan Las flechas, mirad Hay que mantener así Y ya ves Así vais cambiando Las electrizante De fuego Bueno, estas no tengo Pero, oye Ya puedo ponerme las Así que guay Vamos a llevar esto Vale Y tenemos que ir Para allá A 141 metros Yo siempre por arriba Vale, aquí está bien Aquí está bien para atar ¿Por qué hay aquí? ¿Podré matarlos estos de una? Que son más nivel No, no ¡Hostia! No puedo, no puedo No puedo Vale, vale, vale Quería comprobarlo Quería comprobarlo A la de cara Se despiertan los demás Pensaba que me darían Algo mejor Ya que son de nivel Más tocho Vale, está Está ahí Me voy a tener que cargar Ah, que lo tienen colgando Es que no voy a poder Hacer nada por ti, amigo Te quedan muy pocos segundos Vale, mira Buah Están Dios Están rotísimos Lo siento por el otro Oye, aquí parece que no hay Infectados, eh Vale, está arriba Está arriba No, porque no me lo voy a poder cargar ¿Qué tengo que hacer? Mata a los renegados Vale Están todos arriba O sea, aquí hay zombies ¿Hay alguna forma de subir por aquí? Hay que subir desde fuera Claro, es que puedo subir desde ahí Pero me ven Espera, espera, espera Vale Oh, qué guay Se le... Se le preocupan aquí todos Hostia, qué guapo, ¿no? Ah, vale Que no me queda Vale Hola O sea, porque antes sí que he subido Y ahora no Ahora Vale, tenía que coger impulso A ver, sal de aquí Vale, sal de aquí Vale, 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 vale Esto Necesito hacer esto Vale, bien, bien, bien Vale Vale, estos están muertos Uf, vale Sí, pero primero los rebusco A ver qué me dan Vale Una cosa, una cosa Vamos a poner las normales Eso es A ver Le va a quitar la radio Sí, sí, sí El arco es una pasada, ¿eh? Ojalá encontrar una tienda donde venden un arco mejor He encontrado a tus hombres Algunos al menos Siento decírtelo, pero Están muertos ¿Estás seguro? ¿Cuántos? Dos cadáveres Los dos muy muertos El escuadrón estaba compuesto de cinco hombres Que eran otros tres Aún hay esperanza Los buscaré Qué lástima Que no fueran solo dos Vale, vale, vale Ah, vale Esos son zombies Hay que seguir las pisadas Sí, pero Un segundito Esto es Vale Vamos a ver si podemos crear cositas Mira, de estas podemos crear Ah, iba a decir De cocktail tent podemos crear Pero Vale Vamos a intentar pasar de los zombies Qué pesado, hijo mío Que no quiero saber nada de ti Vale, por aquí Estaban totalmente enloquecidos Es una locura Lo sé Algo debe de haberles pasado Eran soldados normales Al menos la mayor parte de ellos Pero ahora se comportan Como víricos Están locos Matan a cualquiera Que se cruza en su camino ¿Cómo que se les ha ido la olla? Pues eso pinta mal, ¿eh? No estoy segura Pero dicen que Williams Los trata como animales Y se vuelven salvajes Así que el carnicero está loco Como dicen No solo está loco También es impredecible Vale Hay que subir ahí arriba Es que desde aquí No sé si Desde aquí no creo Que lleve a la cuerda Vale, no pasa nada Vamos a subir muy alto Vale Vale Vale, llegamos Sube, 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 sube Sube, sube, sube Un poquito más Ahí de mega Tú puedes Grande ¿Qué pasa ahí? Está muy roto Muy roto Muy roto No, corre, corre, corre Es que si no me muero O sea, anda que tú Que estás ahí ¿Quién es el hombre muerto, amigo? Vamos a tomar el otro de estos Que si no Había saltado antes ahí, ¿verdad? No Ay, Dios mío Es que yo creo que he saltado Desde aquí Hombre, es que ahora Quiero salvar al pobre señor Ese que hay ahí Mira Pues pasando un poco de él Eh, da igual Eh, ya no sé ni por dónde ir No me gusta mucho el parco El parkour en Yo creo que No puedo subir desde aquí Yo creo que está uno más alto Claro, yo creo que Vale, he saltado desde aquí Sí Efectivamente He saltado desde aquí Vale Vale Sí, sí Sigue ahí Sigue ahí Vale Toma, amigo Gózalo Ah, pero el otro Ya se había muerto No No No, si me salía una sombra Como si estaba ahí O me lo he imaginado Pues pensaba que tenían un rehén Yo creo que lo ha matado Yo creo que lo ha matado Porque yo creo que sí que he tenido un rehén Vale, vamos a la misión Eh, perdonad este Pero ya os digo Es que pensaba que seguía vivo Mira que he dicho al principio Me voy a centrar en la misión Porque aquí están muy rotos Y mejor me centro en la Registro del cadáver ¿Qué cadáver? Claro, ya he perdido hasta Ah, vale Este Y digo Me voy a centrar en la misión Y yo ahí Haciendo cosas Secundarias ¿Dónde? No veo Los encontré Pero Encontré al escuadrón de Molín Por ahí Vale, vienen para acá Así que mejor ¿Dónde está? Estaba buscando una posición alta Podemos pasar de ellos E ir directamente A ver Siéntame O no puedo hacer nada Vaya Tú que estabas de espaldas Te ibas a sorprender Vale, vale Me he quedado No me quemé Ya me he quemado un poco Pero bueno Es que aquí Hay muchas cositas Sabéis Para crear medicamentos Así que Tenía que matarlos Para examinar Vale Busquemos aquí Busquemos aquí Vale Creo que Ah, no, no Mira, lavanda Lavanda Que la lavanda A veces cuesta conseguirla Vale Es para allá Estamos a 30 A 20 Estamos cerquita Vale ¿Creéis que llegaré De un salto? Está la cuerda Pero no sé Uf Me da un poco de miedo Sí Yo creo que No, no la vamos a jugar Espérate Vamos a ir por aquí ¿Por qué no bajas? Contenedor de inhibidores detectado Sí, yo creo que por aquí mejor Uf Bien, 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 bien ¿Estáis bien? Yo sí Sebastián, no tanto Eh, vamos a ayudar a Sebastián Primero ¿Qué tal está? Bastante mal Putos renegados No entiendo Cómo hay tantos en el centro Nos atacaron tan rápido Y con tanta contundencia Que solo Seba y yo Escapamos ¿Puedes andar? No lo dejaré solo No en semejante estado Necesito un vendaje nuevo No tengo más Oye ¿De Mulan Te llegó a hablar sobre él? Sí De su hermano Y de su padre No No es eso Sebastián es un artista De Mulan prometió Que algún día Lo llevaría a Marsella A la tienda de su padre No puede morirse así Por favor Le ayudaré Esto servirá Seguro que estará bien Yo tengo que ocuparme De las lámparas ¿Dónde están? Después de alejar A los renegados Llegamos al edificio Para entrar Colgamos unas cuerdas Desde el tejado de al lado Y entonces Los renegados Atacaron de nuevo ¿Y las lámparas? Siguen estando En la azotea Los militares Las escondieron bien Para que nadie Las viera desde arriba Seba las vio Con los prismáticos Desde el otro edificio Pero No logramos Asegurar las cuerdas ¿Otra manera De llegar hasta allí? Se podría intentar A través del edificio Pero Está hasta el culo De mordedores Que guay Lo pillo Probaré con la cuerda Vas a tener que ser hábil Como una araña Y encima Hay renegados Apostados fuera Me gustan los retos A mí no Toma Ponte en contacto Con Demolán Y cuéntale Lo que ha pasado Iré a por las luces Madre mía Se va a liar aquí Pero partísima No hay nada Para coger A ver ¿Dónde tengo que ir Exactamente? ¿Puede salir? Sí, pero sin saltar Tengo que ir Allá arriba ¿Y cuáles son las cuerdas? Ah No, pero claro Eso es una tirolina Para bajar No sé a qué cuerda Y eso de humo Me llevaría No Eso de humo Como si no estuviera Como si no estuviera Vale, sube aquí Vale, vamos allá ¿Esto es lo que se ha quedado Antes? Sí Vale, pues sí Tendremos que ir Por la cuerda Y luego por el edificio ¡Ay, qué miedo! Bien Bien, bien, bien Bien Esa era una cosa Y... Creo que me voy a tomar Prefiero ir full vida Sí Efectivamente Pero se afecta la luz Vale, bien Vale Sinceramente Prefiero enfrentarme a estos Antes que a los otros Vale Vale Dale, dale, dale Vale Contenedor de inhibidores Detectado Por aquí Ah, mira Vale Por aquí arriba Como está tan oscuro Ahí hay un ascensor Va a ser por ahí Sí Yo lo voy a asominar todo Porque luego para crear Cositas Nos viene bien Vale Hay un enemigo Lo que no sé aún Es si es No sabía si era enfrentado O renegado Pero bueno Lo he enfrentado mejor Vale Y aquí hay algo Sí Un armario Dale, dale Coge Coge A veces le cuesta Vale Pero no puedes Sí, sí, sí Más para arriba Hay que subir más Pero por aquí No se puede ¿Eh? ¿Por aquí sí? No, no, no ¿Hay alguna salida Por aquí? Por ahí arriba Sí Pero No sé Yo iría Iría por aquí A ver Porque en verdad Es en este edificio Vale Uy, qué miedo Vale Prefiero ir por aquí ¿Eh? Vale Vamos allá Vale Genial Si encontramos algo Interesante Por aquí Guay No hablo mucho Porque estoy ahí Tensa ¿Eh? Dale, dale Dale Mira Mira Esa asoma un poco La cabecita En plan En plan Uy Me ha parecido Escuchar a alguien ¿Quiénes? Vale Recupera 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 Bien 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 ¿Pero hay alguno más? Es que Creo que se había bugueado O han bajado de arriba Aquí están arriba O sea Pero no pueden venir aquí ¿No? O sea ¿Quién es el...? Vale Esa arriba Esa arriba Esa arriba Es que parece que haya uno aquí ¿Sabéis? Que me vaya En cualquier momento A morder Te raya mucho Están escuchándolo Y no ver Vale 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 Cositas 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 Vale Este Y ya vamos Para arriba Mira esto Para venderlo Vamos para allá Vale Yo creo que Tendremos que subir Por aquí Vale Bien Vale Vale Hay más, ¿eh? Hay más Escúchame ¿Qué es lo que se escucha? ¿Es aquí? No, no, no No te puedas ahora Espera, espera No Joder, el perro Qué susto me ha dado Ha medio ladrado Y me ha asustado Escúchame ¿Qué hay por ahí? Se escucha algo tocho Está ahí dentro Seguro 100% 100% Está ahí dentro Vamos a abrir primero Vamos a investigar primero Todas las cosillas Que hay por aquí A la primera Chaval Vale Coge, coge todo Es que van a estar ahí Encerrados Seguro Ah, hay enemigos cerca Vale Son los que están allí Seguro Pero vamos Segurísimo Ay, mira, mira Vamos a poder mejorar Sí, 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 sí Saludo parkour Es que hay algunas Que no me deja Si no tengo Pero es que salud Voy Últimamente Estoy ahí A saco Con los medicamentos El siguiente El siguiente El siguiente Para el parkour Y aquí ¿Se puede entrar? No Yo creo que aquí Igual Tampoco se puede entrar Hasta que no me Carga A lo que haya allí Va a ser algo muy tocho Seguro Ah, vale Yo me preparo ya Para lo peor Espera, espera Este mejor Uf, qué miedo Es que hay algo aquí Hay algo aquí Hay algo aquí Muy tocho Aléjate, aléjate Estará abajo Se ha bugueado Esto se tiene que haber bugueado Voy a reiniciar Voy a reiniciar Vale No sé dónde está La mierda esa Porque se sigue escuchando Pero no lo veo Y el caso es que Ahora sí Ahora sí me ha dejado O sea, se había bugueado Completamente Es la segunda vez Que tengo que Reiniciar el juego Porque una me pasó Cuando estaba Desactivando las cargas Del molino Tuve que reiniciar Porque me salía A activar Y no se activaba Y se bugueó Y ahora Ahí no me jodió tanto Porque bueno Tuve que volver a hacerlo Del molino Y tal Pero es que aquí Me ha dejado Desde el principio O sea, lo habré recortado Porque me ha dejado Desde el principio Del edificio O sea, he tenido que volver A subir hasta arriba A cargarme a todos Porque estaban todos otra vez Y es como Tío, ¿por qué se buguea? O sea, no entiendo No hay enemigos Ábrete Ahora sí que se ha abierto Y se sigue escuchando Al tocho Que no sé si estará adentro No sé Si habrá algún tocho O ese juego bugueado De verdad Qué mal hecho está Este Dying Light 2 Uff Es que A veces me cuesta Ponerme a jugar Este juego Mira que el 1 Lo disfruté un montón Este me está gustando Tema de la historia Pero es que Hay cosas así Que De verdad Y hay cosas también Que Vamos a abrir esto Mira, están las luces Es que hay cosas Que también Eso era lo que se escuchaba Puedes cerrar Puedes cerrar En vez de abrir Hay cosas como Tema de saltos Y tal Que Está un poco mal hecho La cosa Como es tonto Y abre la puerta Es que ya estoy Fusca Este capítulo Yo creo que En breve Lo voy a ir terminando No sé de cuánto se quedará Porque sé que llevamos Unos 35 minutos ¿Dónde estoy? No llevamos mucho Y encima con Tener que recortar Lo que os digo No sé cuánto se quedará A ver Las luces de este sitio Están todas rotas Debo ocuparme De la cosa esa De ahí arriba Y comprobar El otro contenedor Venga Reconoce que Juan Es tu tipo ¿Qué? Lawan Piérdete Mira Yo lo único que quiero Es eso Salir de aquí No sé No se puede enganchar No te enganches Ahí amigo Yo que sé Vale aquí Vale Vale De un salto llegamos O sea Me tengo que cargar Al Bicharraco ese ¿No? Encima Encima no me queda De la espada De la espada esta Porque aunque Haya tenido que empezar Desde el principio Ojo Las espadas No es que se haya Reseteado El daño No, no, no La espada Se ha quedado Bastante jodidilla De dos manos Buah Pero a esta no les puedo equipar mejoras Pues nada Vamos a ver ¿Qué haces? Buah Es que estoy Sé que estoy Un poco así En plan criticando el juego Pero es que de verdad Es que Me da mucha rabia Tener que No, no Sube ¿Qué haces? Sube y agáchate Me da mucha rabia Tener que empezar Una parte Porque al juego La gana De buguearse Que si me dijeras Que al menos Empiezo desde aquí Pues bueno Dolor de cabeza Vale Lo que vamos a hacer No Vamos Me queda una Solo de esta Vamos a usar De esta El mejor Vale Lo que puedo hacer También es tirarle esto Vale Si Se está quemando Se está quemando Se está quemando Vale Le he dado Buah Está llamando más Y encima Como es de noche ¡Ah! Coño Que susto me ha dado Que susto me ha dado No, no Pero que te cambies esto Claro Pero se me ha hecho De noche Reiniciando Maldito juego Ya se va a liar Partísima ¿Dónde está El bicharraco Este? Aquí abajo Pero dale Dale Iden Dale Vamos a tomar uno De estos Y el arma esta La tengo ya En la miedo De Zika Y de estos Escúchame Si Vamos a tirar uno De estos ¿Puedo crear? Uf Vale Que no lo tengo equipado Vale Vale Vamos Vamos a equiparlo Vamos a equiparlo Este Yo no quería bajar Yo no quería bajar Yo no quería bajar Me caí Pero no le quita mucho El cóctel ¿Eh? ¿Por qué? Cuidado Está quemando Sí Le baja Nada Le baja muy poco Vale Yo creo Al final Voy a tener Que bajar Oye Y con esto No hace nada Este Yo creo Que voy a tener Que bajar Y pegarnos Y pegarnos Y pegarnos Cuerpo a cuerpo Aunque me haga Daño Vale Vamos a volver A subir Porque me voy a tomar A tomar esto Otro más Quiero ir a tope de vida Vamos Vamos Vale Vale Ya está Ya está Cuento Cuento Ah Y vosotros Cuidado con estos Porque como les explico La bombona esa La va a liar Partísima La va a liar Partísima ¿Dónde tengo que ir ahora? Corre Me tetea Antes de que vengan Y me diga Que no se puede abrir Porque se va a liar El par de aquí ¿Eh? Vaya, vaya Eso está mejor ¿No están rotos? De Molang Tengo tus luces Una docena de cajas Tal vez más Todas intactas Muy bien, amigo Tobias me ha contado Que también les ayudaste A ellos Muchas gracias El estré de brullar Gracias Signifique lo que signifique eso Hay demasiadas Para que las lleve solo Y no hay forma De cargarlas Y cruzar por donde están Los infectados Los chicos irán a la azotea Y se encargarán De las luces Y los infectados Porfa Juan Tenemos las luces Pero el equipo Tuvo un problemilla Con los renegados Shhh Por radio no Ven a mi cuarto En la nave Vaya Hacía tiempo que no Que no rompía Un avanzo Es que está Ahí Hacía tiempo que no rompía Una Vale Entonces Ahora me tengo que ir De aquí Cierra Es que Es que Se ha liado Partísima A ver Armas Que pueda Mira Pues esta Es de una mano Pues Vamos a poner esta Porque es que Esta ya Que lástima Que no se puedan reparar Que solo mejore La durabilidad Con el tema De Si lo pones Lo de la chispa La llama Y todo eso A ver A ver De donde Tenemos que ir Ah Pues mira Lo bueno es que Aquí podemos hacer Viaje rápido Porque no me sale Lo del viaje rápido Si hay aquí para hacer Viaje rápido A lo mejor Como hay Enemigos Por eso no me deja Hacer viaje rápido Porque si no Lo entiendo Y aquí Claro porque esto Esto es otra zona De hacer viaje rápido Pues nada Eh Vámonos A ver si Llegamos aquí Vale Ok 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 A ver Porque como no me deja Hacer viaje rápido Pues podríamos ir aquí Precisamente ¿Dónde está? Vale Aquí y correr Como si no hubiera un mañana Vale 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 No pasa nada Porque llegamos Coño que susto Que pensaba que bajaba Eh Porque estaba automotivado Ven 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 Toma ya Voy a dejar Voy a hacer el truco La táctica De que se acudiera un poco Ostras Eh Me gusta esta arma Me gusta Me gusta Me gusta Ven aquí amigo ¿Tú también quieres? O amiga Que lo bueno es que por la noche aumenta ¿Sabes? La verdad que esto está bien Para venir de noche Mira vamos a cargarnos a este Ahora No completamos la persecución Oye es una buena técnica Tío que susto Coño Es que ha bajado mucho Me ha asustado Me ha asustado El otro mira como mira Mira lo que le ha pasado amigo Ven 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas amigo? Mira 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 como se va Venga Voy a dejar ya De hacer el tonto Vamos a bajar A ver si desde aquí Si que me deja hacer El viaje rápido Creo que era Eh ¿Dónde era? Arriba Vale Era arriba entonces No 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 Creo que era aquí En este panel Vale 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 Me he liado con las otras Con las otras marquitas Desde aquí ya si que me tiene que dejar Hacer el viaje rápido No sé A lo mejor por la noche No se puede hacer el viaje rápido Pues nada Vamos a dormir Y a ver No sé Nunca he probado Hacer el viaje rápido Por la noche Creo Vale Yo creo que vamos a ir allí Y lo voy a dejar allí Por lo que os digo Que estoy un poco saturada De hecho También me he grabado Dos capítulos Pero es que No es que me hayan grabado Dos capítulos solamente Es que he estado como Son las dos y cuarto Y para que os hagáis una idea Llevo desde las once Cuando Dying Light O sea He grabado el capítulo anterior Que han sido unos cuarenta y cinco minutos Este que Unos cuarenta y cinco Una hora y media Llevo desde las once Doce una Llevo tres horas Y he grabado O sea Para el canal Han sido como Hora y media Todo demás Ha sido como Jugar por mi cuenta Para ir Intentar Para intentar Subir nivel Y todo el rollo Y haciendo cosillas Vale A ver si ahora Si podemos hacer El viaje rápido Pues no lo entiendo Ahora Ahora sí Ahora sí Bien 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 Vale Vamos a hablar con Juan Porque me sabe mal Dejar el capítulo aquí Hablamos con Juan Y ella sí Que sí Lo dejamos Porque ya os digo Estoy un poco Uy Me tiene un poco saturada El Dying Light hoy Demasiada Demasiada caña Y En verdad Si no hubiera sido por el bug Creo que no me hubiera Cabreado Porque es que tampoco Es que me haya cabreado Pero No Entre que llevo mucho rato jugando Estoy un poco saturada Y lo del bug Ha sido como la gota Que a colma de vaso Vale Vamos a venderte Todo Esta Lo siento mucho Con todo el dolor de mi corazón Te la voy a vender Estas también Que son mierdecilla Madre mía Si son malísimas estas Pues esta te la voy a vender también Porque el de 46 50 43 Esta también Dejamos estas Vale Pues si Así lo dejamos Salta salta Ah no puede saltar No entiendo Por qué no puede saltar Que cada uno Pensamos aquí Pensamos aquí Todos Están echando un vistazo Vale Siempre me lío Siempre me lío Siempre voy por ahí Y es por aquí Si es verdad Que ahora hay una portecilla Aquí Estos que están Siempre ahí Limpiando Y de palique Misión cumplida Shhh ¿Sabes qué es eso, Aiden? ¿Parecen cagadas de ratón? ¿Perdigones? Dios Qué triste Son huevos, Aiden Tienes unos pollos muy pequeños Huevos de pez De estudión beluga Para ser exactos Traídos directamente Del mar Caspio Se derriten en la lengua Y te permiten saborear Las olas de un mar negro Y profundo En un país lejano El mundo está lleno De cosas bellas De sensaciones maravillosas Chicos y chicas guapos Pero esos soldados Embrutecidos No se dan cuenta ¿Qué quieres decir? No puedes obsesionarte Con maquinaciones políticas Y disfrutar De la belleza de la vida A la vez ¿De quién hablas? De todos los Jack Matt y Aiden Del mundo Qué pena Que hayas elegido El bando equivocado El único bando En el que estoy Es el mío Suena muy solitario Y no soy precisamente Un entusiasta De la soledad ¿Te contó Matt Lo que va a hacer Con todas esas luces En un lugar Sin electricidad? ¿Te ha hablado De sus planes Suicidas? Me lo imaginaba Toma, llámale Dile que entregaremos Las luces En el estudio De televisión Matt Las luces Están listas Entendido Aiden Buen trabajo Espero que Juan No te haya causado problemas Juan es un poco gruñón Pero puedo manejarlo ¿Cómo vamos a hacernos Con el estudio De televisión Sin electricidad? Esto Pero no vamos a decir Lo de Juan Delante de él Juan dijo Que el estudio De televisión Está sin electricidad ¿Y de qué nos valen Esas luces Si no podemos encenderlas? Juan solo está Haciendo el gilipollas No te preocupes Por eso Aiden Es hora De que nos encontremos Y charlemos Sobre cómo ocuparnos De esa puñetera Antena Espera Mi señal Entendido Confío en que te guste Acatar órdenes Aiden Porque a Jack Le encanta mandar Estate atento a la radio Se te informará pronto Sobre la reunión Cuida de esos dos por mí ¿De acuerdo? Vale Espera la invitación De Frank Y Un segundo Un segundo Un segundo Sonado armas Esta Bueno Y esto que hemos cogido También es verdad Este baja Miriam Miriam Aquí Tengo ganas De que me den De los que mejoren ¿Sabéis? Este sube No Pero baja el coste De la resistencia No No me interesa Cosas que me disminuyan La resistencia No Un puto de combate Vale O sea Vale Uno de estos Esto me mola Porque estoy usando Mientras haces parkour No Creo que esta Lo del daño perforante Añade daño perforante Aumenta el daño De todos los disparos Esta Con lo que uso yo A esta También mola Con lo que uso yo Ahora el arco De hecho Tengo ganas De llegar a una tienda Donde me vendan Un arco bueno ¿Sabéis? Pero bueno Y nada Vamos a dejar el capítulo Aquí Y ya os digo A mi me marca Que llevo 55 minutos Grabados de este capítulo Pero voy a recortar Lo del edificio Cuando se ha bugueado Y he tenido que repetirlo Así que no sé En cuánto se quedará Y bueno Pues nada A pesar de De esos inconvenientes Y tal Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito Hasta la próxima